... Ivo Sanáder es el primer ministro de Croacia y está listo para la incorporación de su país a la OTAN el mes que viene. También está preparado para que Croacia se convierta en el 28º Estado miembro de la Unión Europea. Pero no todos los países están en el mismo punto, por ejemplo, Eslovenia. Estos vecinos balcánicos se enfrentan a un contencioso por cuestiones territoriales aún abiertas... ...sobre la frontera terrestre y marítima entre los dos países. El punto más caliente es la disputada Bahía de Piran. El pasado diciembre Eslovenia acusó a Croacia de que la documentación entregada a la Comisión... ...durante el proceso de negociación estaba prediciendo una frontera que no está definida... ...y decidió bloquear 11 de los 15 capítulos de los que consta el actual proceso negociador. Con la tensión entre los dos vecinos en su punto culminante, Sanáder se reunió la semana pasada con su homólogo esloveno... ...pero no llegaron a ninguna solución. Ahora crecen las dudas de que Croacia pueda formar parte del Club Comunitario en 2011. Hablemos de la disputa fronteriza entre su país y Eslovenia. Una diminuta porción del Adriático se ha convertido en un problema de peso. Además, ahora Eslovenia, como Estado miembro de la Unión, ha amenazado con imponer su veto a la candidatura de su país. ¿Cómo han llegado a ese punto? Para empezar, estoy de acuerdo con usted en que es un problema relativamente pequeño... ...que se ha instrumentalizado políticamente en nuestras negociaciones con la Unión Europea. Y eso no debería ser así. Pero es la primera vez que tenemos en los Balcanes un país miembro de la UE y otro que no lo es con un conflicto territorial... ...y existen temores de que esa situación cree precedentes. ¿Cuál es la solución bajo su punto de vista? Para mí la solución sería, en primer lugar, separar completamente las negociaciones de adhesión y la disputa fronteriza. Y, en segundo lugar, llevar el caso al Tribunal Internacional de Justicia... ...que es un organismo de Naciones Unidas que ya ha resuelto más de 50 casos en su historia. El último caso fue la disputa fronteriza entre Rumanía y Ucrania. Y la situación se resolvió satisfactoriamente. Por lo que entiendo, la posición de su gobierno es que hay un conflicto legal... ...mientras que Eslovenia lo considera más bien un conflicto político y, por tanto, pide la mediación de la UE. ¿Se opone usted a una intervención de la Unión Europea? No, no estamos en contra de la intervención de la Comisión Europea. En este caso concreto, a lo que nos oponemos es al hecho de que este asunto salga a relucir... ...cuando estamos negociando nuestra adhesión. Plantearlo como un obstáculo para Croacia para las negociaciones de adhesión. Y hasta lo que ha mencionado usted en su primera pregunta, amenazar con vetar la adhesión croata... ...por el conflicto fronterizo bilateral, no es europeo, no es justo y no es correcto. También se ha planteado la cuestión del veto relativa a su incorporación a la OTAN. El mes que viene, en Estrasburgo, en el sexagésimo aniversario de la organización... ...está previsto que su país se convierta en miembro de la Alianza Atlántica. Pero algunos partidos nacionalistas eslovenos están recogiendo firmas... ...para que se celebre un referéndum sobre su entrada en la organización. ¿Con qué le parece esa iniciativa? No es la forma adecuada de hacerlo. Croacia ya participa en muchas misiones de pacificación, entre otras en Afganistán. Abordé este asunto con el primer ministro esloveno durante nuestro último encuentro en su país... ...y me dijo que está en contra de ese referéndum. Está en contra de esas fuerzas nacionalistas que presionan... ...para celebrar una consulta que, de alguna forma, sería un veto para la adhesión croata. ¿Dijo también que ese asunto no le preocupaba? Dijo que está en contra del referéndum. Veamos ahora lo que sucede. Espero que todo salga bien y que Croacia pueda celebrar con los demás socios... ...el sexagésimo aniversario de esta gran alianza. Otros problemas para la adhesión croata son la corrupción y el crimen organizado. El pasado otoño hubo una serie de asesinatos de periodistas y abogados. En esa ocasión dijo que no quería que Croacia se convirtiese en otro Beirut. Fue mi primera reacción tras esos asesinatos y, como la opinión pública europea sabe muy bien... ...tras esos asesinatos procedimos a la remodelación del gobierno. Nombré a dos nuevos ministros, el de justicia y el de interior, y ambos han resuelto los problemas que había. Los asesinos están en la cárcel y ahora queremos seguir aplicando esas medidas contundentes... ...en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Recientemente leí que solo el 25% de los croatas se muestran entusiastas sobre la incorporación a la UE. ¿Cómo explica esas cifras? Muy fácilmente, es muy sencillo. Cada vez que Croacia tiene problemas en su camino hacia la UE, el apoyo de la población se reduce. En los últimos sondeos, tengo algunos que hablan de entre el 35 y el 40%, pero incluso si es el 25%, se debe al bloqueo esloveno desde diciembre. Como sabe, Slovenia ha bloqueado 11 capítulos debido al contencioso bilateral. Así que ese estado de ánimo se debe más bien debido a un factor psicológico. Si hay obstáculos en nuestro camino, el apoyo desciende. Pero si se ve una luz al final del túnel, si se ven luces en el horizonte, el apoyo popular aumenta. Veamos cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas y meses.